¡Dale! Si, tenelo Tenemos la novia 104 del 9 Es hija de Yamal de Bit en Vaca Sansao Bit en Vaca Sansao Bit en Vaca Tenemos la novia 892 Es una guirolando que esta preñada con un guir puro Ella es una resectora Va a aparecer una cría guir pura Tiene 3 meses y medio de preñada ¡Dale! ¡Dale ya! Tenemos el torito 758 Es un hijo de jaguar por transferencia de embrión En una Vaca Sansao Tiene 14 meses de edad Corte de la Corte Estaba de la Corte ¡Dale ya! ¡Dale ya! ¡Dale ya! ¡Dale ya! Tenemos una media sangre Holtén con Brahma Ya lista para preñarse Tenemos un zardo negro Ese me envió el video Ahí tenemos el toro 14 del 9 Tiene 17 meses de edad El padre de él es jaguar de gaviao Y la madre es hija de sansao De transferencia de embrión Es un animal que tiene leche por los dos lados Por el padre, por la madre Para los que quieran algo bueno, algo lechero Ese es el indicado La madre de él produce 25 litros de leche En un ordeño a puro cotrero Sin concentrado ni nada Ese es buen aporte Que sea así, ¿verdad? Sí, aquí pues Usted ve el animal Y esas son las características que debe tener un guir lechero Buen barril El cuello Las costillas Separadas Tiene bastante raza Y él no va a ser muy grande Pero pues el tamaño del guir es mediano No son animales de talla grande Muy bien Pero sí, ese sí se los recomiendo Ahí tenemos el 26-26 del 9 Es un hijo famoso de Silvania Animal también, muy bonito Bien, buena estructura Se le ve que tiene bastante leche Acá tenemos una novia F1 Ella es Es media sangre Tiene una mezcla de Holten Por Brahma Ya lista para preñarse Es la negrita ¿Están disponibles todos estos? Sí Todos están disponibles Acá, ese que vemos acá ¿El cuál? Es de transferencia de embrión Él es hijo de Basao En Baca Sansao El otro que vemos ahí El sardito También es de transferencia de embrión Con un hijo de Basao Con un hijo de Basao Con un hijo de Basao 50% Holten 50% Guir Ah Él es hijo de Sansaito En un Holten pura Ahí deja la tinta Que ya tiene 13 meses de edad Una buena opción Para el que quiera Un poquito de leche Y de resistencia Y de resistencia Tenemos eje de transferencia De embrión Este es un embrión brasileño Por parte de la madre Y del padre Ejemplar indobrasil En venta Pertenece al rancho El Esmeralda Así que con gusto Puede contactarnos por ahí Ya listo para trabajar 686 Perdón Del 9 El Gucerato es una raza Que también es Es ideal para Combinarla con el Holten Con el Jersey Con el Broncís Porque le transmite resistencia Mejor tamaño Y siempre Y siempre Los lecheros Aquí tenemos Este Él es hijo de Benfeitor Tiene 25 meses de edad Ya trabaja Un toro muy mansito El número de él Es el 210 Del 0 Acá tenemos El toro 3 del 0 Es de transferencia De embrión FIT Fertilización in vitro Hijo de basado En vaca sansado 17 meses de edad Acá tenemos El toro 214 Del 0 Es un sardo negro Ya trabaja Ejemplar indobrasil En venta Verdad Pertenece al rancho El esmeraldo Así que incluso Puede contactarnos Por ahí Es un De fertilización in vitro El padre de él Es basado En una vaca jaguarra Muy areca Yo soy Lo Ja Ecco El T Su Como media sangre, es un bronzillo con hierba. Ejemplar Indobrasil en venta, pertenece al rancho Esmeralda, así que con gusto puede contactarnos por ahí.